Nunca pensé que duriera el amor Ahora sí, cuando se entierra en el medio de un novio en sí Ese día, ella y otro día, yo, te estás dejando sin corazón Y cero de razón, ay, te aviso y te anuncio que hoy renunció a tus negocios Y si no seas casada, que estoy nativacunada, a prueba de patadas Por ti me quedo como Mona Lisa, sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor a ti Sé que olvidarte no es asunto sencillo Te me clavaste en el cuerpo como un cuchillo Pero todo lo que entra de salir Y los que están tendrán que partir Pasando por mi acta Y te aviso y te anuncio que hoy renunció a tus negocios Yo sabía que estoy nativacunada, a prueba de patadas Por ti me quedo como Mona Lisa, sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, no, 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 no Tal vez tú no eres ese para mí No sé ni cómo se puede ya definir Queriendo así Es tan patético, neurótico, satírico, psicótico Tú no lo ves, el tránsito no es de tres Llevo planeando escapar y me sale al revés Pero voy a intentarlo una y otra vez Ay, te aviso y te anuncio que hoy renunció A tus negocios sucios Por ti me quedé como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Te aviso que estoy desivacunada Y no me importa ni nada Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor, sí Ya me voy Ya me voy Es mejor así Ay, que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy Ay, que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor, sí